Pues hoy es el primer Open de puertas abiertas de King Kong Climbing Gym, que lo que hemos organizado es una gran competición de escalada. Aunque es el primer evento del nuevo Rocódromo de las Rozas, vinieron participantes de todo Madrid. La verdad es que no lo esperábamos, pero hemos tenido 150 participantes, entre chicos y chicas. Por la mañana una primera ronda. Siete chicos y cinco chicas se han clasificado para la gran final. Final muy dura porque el nivel era extraordinario. Han pasado pues algún que otro campeón de España, algún otro que ha competido a nivel internacional y lo ha hecho bien. Una de las principales aspirantes, Heidi, se lesionó la muñeca. Tanto esfuerzo a cambio de un día de diversión y premios para los ganadores. Un primaló para el primero y la primera, que es un pluma que te cagas, que pesa muy poquito. En la categoría masculina, solo el ganador consiguió terminar las dos secuencias de la final. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Una fiesta para los amantes de lo vertical.